Para hacer un 50-50 frontside sobit, tienes que aproximarte al obstáculo igual que lo harías para un 50-50 normal. En cualquier truco de este tipo, el primer truco construye al siguiente, así que tienes que controlarlo 50-50. No intentes aprender 50-50 180 o 50-50 frontside sobit si no sabes hacer un 50-50 o un frontside sobit. Antes de empezar a aprender el 50-50 frontside sobit, asegúrate de saber hacer 50-50 y frontside sobit en plano. Genial, así que te vas a aproximar al obstáculo igual que lo harías en un 50-50 normal, en un pequeño ángulo. Después haces un pop deslizando el pie hacia arriba y juntas las ruedas al borde así. Asegúrate de aterrizar justo así y de que estás estable sobre la tabla. Para hacer trucos saliendo de un 50-50 o saliendo de cualquier truco de este tipo, tienes que sentirte cómodo deslizando o brindando sobre la tabla, para poder mover los pies hacia la posición del truco con el que vas a salir. Para este truco, mientras estás haciendo el 50-50 tienes que mover el pie trasero hasta aquí y el pie delantero tiene que estar aquí para estar en la posición de frontside sobit. Una vez tengas los pies así mientras estás brindando, haces el pop, deslizas este pie hacia adelante mientras este pie está sobre la tabla. Aterrizas y pones el pie trasero sobre la tabla y así conseguirás el 50-50 saliendo con frontside sobit. Esto es básicamente todo lo importante de este truco, pero vamos a dividirlo en los movimientos de la manera más detallada posible. De nuevo, haces el pop, deslizas el pie hacia arriba, aterrizas en el obstáculo, colocas los pies en la posición de frontside sobit y después haces el pop. Deslizas este pie hacia adelante, mantienes este pie sobre la tabla para mantenerla nivelada y rodarás desde ahí. Algo que puede salir mal es que aterrices primo al hacer el frontside sobit y puedes acabar así o en el sentido contrario o la tabla puede caer boca abajo y obviamente si pasa esto no va a funcionar. Lo que puedes hacer para evitar esto es hacer lo mismo que en un frontside sobit normal, mantener tu pie delantero sobre la tabla manteniendo la plana en todo momento. Esto es todo sobre los 50-50 frontside sobits, espero que aprendáis este truco y espero que disfrutéis aprendiéndolo. Te acercas al obstáculo como en un 50-50 normal, en un pequeño ángulo. Luego haces el pop, deslizas el pie delantero hacia arriba y pegas las ruedas al borde así. Asegúrate de aterrizar justo así y de que estás estable sobre la tabla. Mientras estás haciendo el 50-50 te colocas en la posición de frontside sobit. Con los pies así mientras estás rindando podrás hacer el pop, aterrizar y conseguirás hacer el 50-50 saliendo con frontside sobit. Espero que hayas aprendido el truco y que hayas disfrutado aprendiéndolo. Si quieres aprender a patinar en polletes, échale un ojo a skate simplificado volumen 3. Dura más de una hora, está muy detallado y explica todos estos trucos. Divido cada truco en partes muy pequeñas, para que no te atasques aprendiendo ningún truco ni dejes de progresar. Si quieres aprender a patinar en polletes, tienes que controlar bien los trucos básicos. Y a partir de ahí podrás aprender trucos para entrar y para salir del pollete. Échale un ojo a skate simplificado volumen 3, Grimes y Slides. Gracias por verlo. Disfruta patinando. Gracias por verlo.